un día más un día más para ser feliz un día más para ser mejor persona y un día más para tratar de aprender a controlar nuestra mente la palabra control a veces parece que es algo que te restringe pero en realidad control te va a dar esa libertad que creemos porque no podemos controlar la vida porque la vida se presentan muchas sorpresas pero si puedo controlar mi mente que yo pueda ser capaz de saber cómo responder a las situaciones de la vida en la cual yo no me haga daño y no esté haciendo daño a los demás porque además cuando consigo tener ese control ese dominio de mi mente al final es para ser feliz y para ser libre porque al fin de cuentas lo que queremos ser libres libres es lo contrario a esclavitud libre en lo contrario a estar preso libre libre y a veces cuando pienso en libre pues pienso en la imagen está del titanic en el cual está y se pone así en la puntita del barco diciendo soy el rey del mundo pues de eso se trata que yo no siente que mi mente yo soy la reina de mi mente es decir yo la domino y yo la con controlo y eso me da la libertad libertad de que que es lo que me esclaviza con libertad de las emociones afectivas las emociones afectivas como el enfado el odio los celos el orgullo el deseo todas ellas lo que hacen es como ponernos cadenas nos encadenan y entonces no nos nos permiten movernos libremente al contrario nos volvemos su esclavos y decimos y actuamos de acuerdo a la emoción aflictiva que esté dominando y controlando mi mente incluso controla mis pensamientos y llevo a pensar cada cosa que sólo está alimentando más esa emoción afectiva que agobio es algo que te restringe que te encadena que no te permiten volar como lo que es la libertad volar a hacer algo así hay una felicidad inconmensurable hacia donde tú quieras ir que eso es la libertad cómo se consigue cuando yo tomo el control de mi mente y le digo estas emociones afectivas fuera de aquí no quiero que me controle no quiero estar subyugado por las emociones afectivas yo quiero ser el que mande y domine sobre mi mente y de eso se trata lo que estamos aprendiendo es para que reconozcamos esa emoción afectiva como emoción afectiva no como parte de mi personalidad soy así y se aguanta no es una emoción afectiva y no me está haciendo feliz no está haciendo feliz a los demás y sólo es como ponerme un peso encima que hace de la vida mucho más difícil de lo que ya en sí la vida es complicada para que me la complico más para que sufro más para que traigo más sufrimiento que agobio entonces mejor quitarnos esas emociones afectivas por eso como dice la mazopa las mejores vacaciones es cuando te quitas esas emociones afectivas y es verdad porque cuando pensamos en vacaciones es cuando estás tranquilo la imagen está de en la playa ahí tomando el sol que no teniendo preocupaciones con esa libertad de hacer lo que quieras y que te trae esa sensación de felicidad y bienestar pues de eso se trata si tú te quitas las emociones afectivas el enfado etcétera etcétera entonces estás tranquilo es una mente que entonces va a estar tranquila y que va a estar tranquila esté donde esté porque a veces también vamos a la playa pensando encontrar tranquilidad o vamos a la montaña buscando la tranquilidad la paz las vacaciones y al final terminamos más agotados muchas historias que van pasando durante esos días y terminamos agotados que por eso luego llegamos a casa diciendo necesito unas vacaciones de las vacaciones pero si yo consigo quitarme esas emociones afectivas liberarme de ellas tener el control sobre mi propia mente sobre donde realmente quiero ir sobre control sobre mi propio bienestar y felicidad entonces consigo un estado mental de tranquilidad de vacaciones así es como consigo está realmente en unas vacaciones permanentes no por lo que esté sucediendo a mi alrededor sino porque yo mantengo esa serenidad esa paz interior que me ayuda me ayuda muchísimo para cuando las situaciones difíciles aparezcan en la vida si yo tengo esa serenidad interior tengo claridad mental y puedo resolver mejor las cosas y enfrentarlas mucho mejor incluso aunque fueran situaciones en las cuales pues no podemos resolverlas si yo tengo serenidad interior pues digo pues ya está me toca vivir esto y punto final no pasa nada eso serían unas verdaderas vacaciones porque porque estás realmente tranquilo porque estás realmente libre y porque realmente disfrutas de la vida y disfrutas del momento y disfrutas de la compañía bueno así que a tomarse unas vacaciones pues eso intento yo no porque vaya a salir sino porque intento tomarme unas vacaciones de las emociones afectivas a ver si las consigo si tenemos vacaciones de verdad aquí arriba de emociones afectivas la sonrisa va a salir más natural adiós